No es que te rayes así, así, engañándome por el whatsapp, siguiéndote, ajajaja ¡Vuelve! ¡Y un vez más! Y nos quedamos en la vida y en el amor, todo en el quinto ¡Así! ¿Dónde están los whatsapperos? ¡Arriba los celulares! ¡Arriba los celulares! ¡A ver! ¡Venamos a verlo! ¡Las manos arriba! ¡Celulares arriba! ¡Pensas arriba! ¡Eso! ¡Malas arriba! ¡Eso! ¡Arriba los celulares y el whatsapp! ¡Toma! ¡Liño para la brisa! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma! ¡Mira no se ve! Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono el whatsapp Un día se descuido Le viene la conversación Supe que me engañaba Con otro amor por el whatsapp Por culpa del whatsapp Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito eso Por culpa del whatsapp Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito eso Así Por culpa del whatsapp Por culpa del whatsapp Tú me cambiaste por otro amor Y otro se enamoró Y sonido me dejó Yo era muy feliz Sufó mi amorcito Hasta que descargó A su teléfono el whatsapp Un día se descuido Le viene la conversación Supe que me engañaba Con otro amor por el whatsapp Por culpa del whatsapp Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito eso Y eso A ver que lo vas a menos Y lo vas a menos Y lo ganchamos todos ¡Hueva chiquita! ¡Hueva! ¡Hueva chiquita! ¡Hueva! ¡Hueva chiquita! Cuando vi su teléfono ¡Eh! Caritas corazoncitos Me mandaban otro querer Con un mensajito de amor Ella me cambió Por otro amor Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito eso Solito Y ahora estoy Y por culpa del whatsapp Pero que sentimiento Que llegan hasta el punto del corazón ¡Hueva chiquita! ¡Hueva chiquita! ¡Hueva chiquita! Arriba, arrido ¿Y sabes que? El tiempo Cura tus heridas Ojalá que sí Todo sufre Gabriel Así Baila, que baila Y goza, que goza Y baila, que baila Y goza, que goza Soy lo que te perdió, soy Lava Aguilar, a mí me lo goza